¿Qué es el cambio radical en la organización de los juzgados? ¿Qué es el cambio radical en la organización de los juzgados decanos? Admitir los escritos, las demandas, las denuncias, todas las solicitudes que se vean planteando y repartirlas entre los juzgados de forma que se asegure el cumplimiento de un precepto constitucional. El último paso del cumplimiento de un precepto constitucional, que es el juez ordinario predeterminado por la ley, en la idea de que nadie puede elegir el juez que va a conocer un asunto. Entonces, los juzgados decanos tienen una oficina muy importante, también va en función de cómo sea la planta judicial correspondiente, pero tienen una oficina muy importante para recibir los escritos. Aquí hay incluso un turno de funcionarios porque estamos constantemente recibiendo escritos de 9 a 2 de la mañana. Y como el expediente digital supondrá un ingreso de los escritos de las demandas y solicitudes por vía telemática, esto va a cambiar radicalmente. Cuando tenemos que leer un escrito largo, pues estamos acostumbrados a leerlo en papel. Y leerlo en papel de forma cómoda, recostándose o de la forma que uno encuentre más cómoda. Claro, si ahora esos papeles los tenemos que leer en el ordenador, estando tieso frente a la pantalla o a la doble pantalla, pues hay compañeros que han trasladado su preocupación por ese cambio de hábito o por lo que va a suponer en cuanto a la salud en el trabajo. Los 14 jugadores de primera instancia de Bilbao y los dos jugadores de lo mercantil notifiquen en el salón de procuradores en un sistema que llamamos dual. Se sigue haciendo en papel, que todavía es lo que rige en estos momentos, y además se hace digitalmente, para ver cómo funcionan todos los sistemas informáticos y cómo resisten la cantidad de comunicaciones que hoy mismo ya se están produciendo. Y que se supone que tienen que estar en funcionamiento el 1 de enero. No sé en qué acabará esto, pero bueno, me imagino que tendremos que acostumbrarnos. Gracias por ver el video.